El de la huelga Pasarán dos días Pasarán dos años Nuevas ilusiones Otros desengaños Pero a ti Olvidarte nunca Si fui contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran mi vida Si tu me soñeras Ahí tu estrellas Evagir Olvidarte nunca Si fui contigo Olvidarte nunca Tampoco Olvidarte nunca Olvidarte nunca Gracias por ver el video.